...Naranja, la provincia de Buenos Aires. Lo que sí estamos viendo es que la velocidad de contagios y la perspectiva que eso significa en ocupación de camas en todo el área metropolitana, en la ciudad, en el conurbano, en el sector público, en el sector privado, de seguir esta tendencia, en algunas semanas va a llegar a un nivel de ocupación peligroso. Entonces es momento de tomar decisiones fuertes que nos logren reducir la cantidad de contagios. Ahora están, no sé, entre 50 y 60, vos decís, de ocupación de camas UTI. ¿Hace dos semanas en cuánto estaba, o tres semanas, para ver cuán rápido se ocupan? Y más o menos hace un mes debíamos estar en 40%. Yo creo que estamos ocupando un 2% por día aproximadamente. Bien, o sea, eso te da... Pero te da 20 días para ocupar todo si estás al 60. ¿Estoy diciendo bien? Y además cuando vos frenás tenés una inercia. Porque los casos, como decías recién vos, ¿no? Los casos que están entrando ahora en terapia intensiva son los que se contagiaron hace 10 o 15 días atrás. ¿Vos confirmás que tenés 20, 22, 25 días para colapsar el sistema, por lo menos en provincia? Sí, aproximadamente entre 20 y 30 días a esta tendencia. Si uno logra bajar la tendencia de contagios, y por eso queremos hacer esto, por ahí ganás más tiempo. Y si logramos hacer que la cantidad de personas que entren sea inferior a las que salen cada día de terapia intensiva, tanto mejor, y ahí lograremos que la cosa vaya siempre sin colapsar.